hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo título que les extraeré trayendo al canal en este caso estamos con creative destruction esperen que corro la silla que estaba bueno el tema este es un juego por cierto estoy muy sexy con un atuendo de super lux que me gané en una caja que aquí se pueden agregar cajas es como un battle royal es un battle royal muy parecido a formar sólo que está habilitado para ellos android y pc es un juego que salió a pc antes de ayer más o menos me lo puse a jugar y ya soy nivel 9 y muy bien el tema me elegí a la chica porque el atuendo épico lo tengo como mujer pero tengo un pequeñísimo problema y es que yo no elegí a la rubia elegí al amor hecho y no sé cómo hacer para que el bueno aquí se me huyó lo que viene siendo ahí está ven esta coleta tendría que tener moroche porque yo me vengo aquí vengo aquí y le doy a cambiar de personaje y yo elegí a esta muchacha ven pero sin embargo me sale esto creo que hay un pequeño bug en el juego a ver si me elijo la contraria que pasará absolutamente nada porque esto está más jugado que tocar está en fase de de pruebas así que básicamente me conseguí algo nuevo que es ésta está máscara que me la pongo y ahora voy a explicarles un poco en el juego este juego se puede jugar en parte y acá me va a cargar la skin ahí me gusta más tío muy épico muy épico bueno el tema tengo un par de máscaras de pistola se pueden abrir cajas de suministros un montón de cosas ahora nos vamos a meter directo en una partida que no voy a dejar de grabar porque porque sí porque es realmente rápido la velocidad en que se le seleccionan las partidas yo tengo un par de partidas ya bugeadas que subir como fans así que está bastante bastante bien mientras tengo una caja para reclamar que me tocó una shuriken por tres días aquí pueden tocar cosas diarias y otra cosa que me marca y no sé que si en la galería van a ver que aquí están las escopetas y yo ya tengo la escopeta normal que tendría que mostrar aquí pero está ahí está está la escopeta normal que es la de tr después el calibre 12 tr después está la niña y después está la shuriken vamos a dejarla guardada que tengo creo que les va a aparecer ahí abajo para dejar las cosas guardadas yo no puedo ver porque tengo muy amplia la pantalla en este momento ahí le ponen a buscar una partida y ahora los empareja ven que el emparejamiento es súper rápido porque se ve que hay muchísima gente jugando al título de otras partes el juego y una cantidad de gente de brasil impresionante no creo que vayamos a ganar esta partida no sé si me van a cargar lo que sea de esta partida ya empezamos por cierto tenemos un martillito que nos aconseja cosas ven que en cuanto a la carga del personaje y todo va bastante lento cuando estoy grabando cuando no estoy grabando se amaina un poco eso vamos ahora vamos a elegir donde saltar pero en que quiero que me encarguen las texturas supuestamente alrededor mío hay cientos de personajes saben como estos dos tipos que están acá yo me imagino que estará medio bugeado se me bugean un poco ven eso es el tipo que está flotando estaba sobre un edificio ahí está la selección de moda que yo tengo que estar por ahí ven se van eligiendo un podio los personajes que está mejor moda con mejor moda y como yo tengo el paquete este de luminiscencia parezco top 10 o sea arriba primero voy a elegir dónde caer el aurora valley el aurora valley es un mundo virtual creado por el aurora corporación un maravilloso lugar donde los visitantes nunca quieren salir al menos para los turistas que he invitado tantas personas vienen y nunca van a salir bueno el tema yo voy a caer el enojo del cielo porque es un lugar que me gusta especialmente porque descubrí que hay un montón de loot si gracias bonita ya puedes gracias ahí donde el lugar que yo marqué se llama ojo del cielo es el lugar con luz por excelencia que yo encontré después hay distintos lugares es parecido a formar en cuanto a la colocación creo que el mapa es un tanto más chico pero bueno eso sí me toca cuando alguien le toca patear en este juego le toca patear no sé si es porque el personaje es más lento que pero o la neblina se tira más la neblina no te hace tanto daño creo yo como en otros cuatro cofrecitos acá sólo suele aparecer uno dos cuatro cofres y a lo largo de toda la escalera vas encontrando muchos cofres el tema es que como es un lugar ven no me cargan las texturas pero voy a ir agarrando hasta que hasta que el juego piense ahí estamos los controles son un poco distintos si ustedes ven que tardó un poco en en abrir las cosas o en agarrar las cosas es simplemente porque no estoy acostumbrado a utilizar la botonera y uno se puede ir cambiando de traje de cosas que tienen puestas mientras va jugando cuando le tocan estos trajes de aquí ven a ver si puedo me supuestamente me cambié el juego de fútbol pero bueno al casco de fútbol vieron ahora agarro este que vamos a dejar que carguen las texturas un poquito hay un escudo puedo ver esto es básicamente ahora ver qué es lo que puedo agarrar balas balas la otra arma no la quiero le doy al 3 le doy al ahí está ahí tengo ven como no carga el arma bueno hay veces que más fácil ahora que estoy grabando me parece a mí que no me van a cargar bien las texturas ahí la cargo ven voy a tratar de quedarme esta arma tengo una bss que lo voy a cambiar por las granadas otra cosa en este juego las armas cuesta mucho mantenerse con balas de una misma arma hasta el final del juego así que el loot es importante me están disparando una scar dorada joder esto si me lo quedo voy a cambiarla por esta ahí está toma las doradas siguen siendo lo mejor del juego me he sorprendido bastante un botiquinente por cierto tengo skins de estas bombas que las voy a tirar me quedo con el botiquín porque me parece más épico bueno otra psg no la quiero voy a elegir el arma que mira ahora me cargó vieron el tema esto puede ser un enorme fall pero quédense tranquilos que al final de esta partida va a ser una partida más larga de lo que van a tener normalmente con ese título no sé por qué y ya me pasó dos veces que ahí no me dejaba avanzar en el colegio tiene que ver bueno estoy al lado del punto me voy a arrimar al punto hay gente que es muy mala jugando a esto y hay gente que se la da muy de pro yo soy el caso número 1 el caso número 2 me lo voy a topar con la suerte que tengo ahora ven o es el número 1 o es el número 2 como no me carga el arma me imagino que seré el número 2 carga arma uy bueno pequeño problema con las armas listo está muerta querida toma no me despiste listo lo raro es que la gente aquí trata de no disparar te vuelvo por el estilo vale tengo esto no me disparado cosa que estoy bastante contento a ver si puedo estoy un pelín resfriado eh si me escuchan moquear un poque eso si me escuchan moquear es porque estoy bastante resfriado y se puede notar en los gameplays si si voy a arriesgarme agarrar estos dos cofres de aquí y esto y razonablemente expuesto si 20 20 20 20 y eso que yo creo yo sigo creyendo que hay gente jugando el móvil con esto porque la respuesta de algunos jugadores es bastante y ese se estaba construyendo se construyó hizo algo porque hay una posibilidad de construirte como una cosa de una casa alrededor y ven bueno una casa alrededor directamente sin necesidad de construir tú soy bastante malo en construcción ya se los digo porque hay que apretar ff no sé dónde están no sé dónde me están disparando aviso poder y si se me pone justo enfrente vale mira dónde está el tipo que mala es hija decir que tengo el escudo tú también tienes escudo aquí viene para ¿qué pasa? ah otra que construye toma no sé dónde construiste hija mía pero bueno ahí está eres bastante mala construyendo bueno por eso yo no construyo porque como soy malo construyendo se me va a notar vale vámonos de aquí vamos derrotando 3 estoy bastante contento porque la ayer a la noche jugamos con Haru Peri se puede jugar multijugador me olvide decirles estuve jugando hasta ven a veces se buguea y no me disparó nadie voy a irme al arbusto y les voy a explicar bien ven abajo que tengo en el puesto número 7 una cosita moderada que es como una caja bueno esa caja es un coleccionador de escudos tú te puedes ir ingiriendo los escudos como lo ingerí yo al principio de la partida que son esos triangulitos dorados que aparecieron allá arriba o tener una de estas cajas ir acumulando e ir gastándolos ¿qué pasa? es mejor a veces agarrar un montón de escudos al principio y después utilizar la caja ahora como se ve que agarré la caja después de que me enchunte los escudos ahora se escucha el sonido de los escudos no se porque me es beneficioso pero ahora tengo la mitad de escudos y ahora los escudos que agarren van a ir a la caja pequeño problema si lo sé me van a venir de atrás porque si ustedes se fijan el mapa es enorme ah no, no, que se centró bastante bien eh acá cuando toca correr esperen que me voy a acomodar un poco esto porque miren esta es la ida completa del mouse es una de esas veces que giré no sé si es que tengo la sensibilidad baja o el juego tiene muy poca sed hay gente por allá, mira, míralos tú bueno, alguien mató a alguien pero no sé quién a quién a ver, va a venir por su loot estoy casi seguro, voy a agarrar los francos ahí está, ese es él no sabe ni de dónde le vino tío me cago en maldito y la tía esa de allá me vio eh, estoy con un franco eh joder creo que me están disparando de otro lado si, exactamente me están disparando de otro lado entre dos ¿quiero jugar? fuego uff, es decir que tenía el escudo eh y ahí viene otra de enfrente me parece joder me cago en todo ahora te pones a recargar toma, una muerta bueno, ya van varios pero saben a lo que me refiero eh, voy a cambiar eso por esto porque sí, no sé por qué no, quiero esto vale, me piro moreno voy a ir a ver si el tipo ese tenía necesito tirarme uno de curación grande sí o sí sí o sí me gustaría agarrar un escudito ¿saben? ahí está me da gracia porque yo le tengo miedo a las jeringas y el personaje ¡pac! ¿saben? ¡pac! eso no podría si me dijesen tienes que hacer eso o si no te mueres y yo no digo la verdad paso como ven como ven las construcciones eh para mí son bastante antinaturales vale, se está acercando el punto yo me tengo que ir moviendo en 54 segundos creo que no voy a llegar al punto a ver dónde está muy bien muy bien con razón está viniendo la gente porque toca correr si no es correr volar y si no es volar soltar nada, es un chiste el martillito que tenemos al lado chicos es una guía que al principio te da consejos después de eso no sirve para nada más los otros personajes no lo ven lo tiene toda la gente jugando a este juego así que es lo que preocupa eh si salgo de esta partida chicos de verdad sería un milagro primero porque el punto me va a estar tocando los talones creo yo va a haber va a haber un avión de suministros que también hay hay suministros que caen que se reúne bastante gente alrededor voy a ver si no viene nadie de atrás o los mate a todos los que venían de atrás en serio macho bueno es lo que les digo la diferencia de de los jugadores es bastante importante voy a dejarles un link de descarga directo después no sé si subir los pranks de este juego directamente después nos estuvimos viciando bastante ayer estuvimos con jesús que que vio que estábamos jugando el juego o no sé si ya lo tenía o lo vio eh Boa también es neither pero en su versión de celular estoy bastante mal de la garganta no sé si eso de ahí arriba que me muero eh y eso que hoy tengo que grabar no sé si en su versión de celular hay un lugar bastante bonito pero no me voy a quedar y me puedo refugiar adentro de una casita quedan 26 dentro de una casita pasarme buenos momentos yo no sé cómo eh van a llegar tantos al final y yo voy a terminar así corriendo como siempre va eh somos 25 creo que ha sido una de las partidas más tenía que hablar eh ojo tenía que hablar no sé dónde vino el tío ahí ya lo vi vale 2 3 4 5 2 muerto tirado muerto listo me apuro porque estoy fuera del punto no quiero que el punto ay 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 que me come que me come ay que me come como ven el punto si está haciendo bastante pupa eh y bastante rápido por bueno esta es una forma de perder eh vida prefiero que me salga bastante ahora así uso el botiquín que me restaura toda la vida vale alguien está disparando de aquella dirección pero no veo o se estaban matando o se estaban matando para mí que se estaban matando no te digo tío se estaban dando o de lo lindo se está dando alguien que está joda en serio alguno le tengo que dar digo yo el drop viene le pego al drop ¿sabes? balas tengo un minuto para matarlos a los dos macho eeeeh deja de moverte vale 1,2,3,4 se que está detrás del arbusto me es más fácil darle al arbusto que darle a ella deja de moverte máquina crack deja de moverte me vio 1,2,3 4,5,6 eh ¿puedes explicarme como corno sigue viva? ahí está la mato por tu tatis eh si tengo una mejor vista de acá creo que está detrás de esa piedra si fuera del punto lo sé lo sé por acá no viene nadie eso es seguro yo me tendría que cambiar de arma no está ay dios eeeh qué tensión ven se buguea se buguea no sé si la tormenta es que se está acercando o qué pero voy a ir con la tormenta en la cola en esta sensual cola que tengo vale se están disparando allá creo que es una escopeta creo que es una escopeta creo que es una escopeta vamos a aprovechar derecha no escucho los tiros así que derecha otra vez ya llegamos al punto bajamos ya bajamos eh soy el señor de los arbustos están detrás de la colina y hay otros dos allá atrás que se están no sé si son los mismos eh voy a arrimarme allá acá estoy enfrente mío hay alguien disparando pero no... no lo veo eh no lo veo me da risa porque soy un arbusto con un casco con un sombrero voy a ver si nadie me vio parece ser que nadie parece ser... me vio una bala macho creo que están allá se están pegando de allá y de allá si a mí se me escapa un tiro ahora me detectan así que prefiero no prefiero ver dónde se cierra el punto si se cierra sobre mí bien para que apuren los otros dos ven de allá y de otro lado ahí se está cerrando el punto vemos la colocación si se mueve lejos de mí el punto voy a pasarla bastante mal quedamos siete con vida los otros jugadores hay dos me cago en todo se cierra hacia el tipo de allá el sortudo madre mía voy a moverme a este arbusto que está acá ya sería demasiada... muy bien muy bien joder enfrente mío hay un tipo que me está disparando estoy con poca vida y yo quiero rijar esto me sabe mal porque donde el tipo este sepa hacer algo me la va a poner se van a... se van a ver de lo lindo se están dando de lo lindo aquí es que aquí tiene que haber gente no sé dónde pero tiene que haber gente aquí ay, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi esperen que no me cargue el arma típico de la mouse ya ya escucho par en serio tío en serio hija mía joder joder nada no... no los veo que épico tío ay toma, conectada, conectada 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 y que tú no me cojo ese tirito fue de regalo eh BUENO CHICOS ¿Quién me mato? señorita escopetas dice ¿no? esa es la king que quiero yo así que nada chicos a ver si gana vamos a ver qué pasa esta es la que me mato se pegó un chute queda ella y otro jugador eh ojo ojo el artista no sé a cuánto le habré dejado vida demasiado sexy para mí para mi corpe che macho el punto está muy chico quedan dos jugadores y esta chica se la da de flipada bueno listo aquí termina chicos eh la chica o el llanero solitario eh a ver a ver se viene se viene se viene se viene se viene bueno ahí dale duro nena por favor joda joda dale bueno o son los haces de la esquiva o no pegan una pero disparale a él no al arco joda si eh listo así que nada chicos espero que les haya gustado mucho un besazo un saludo y hasta la siguiente partida chau chau ya rocetradis wow